El trabajo es una parte importante de nuestra vida, que nos hace felices o nos hace infelices, pero generalmente nos hace felices, siempre si controlamos el estrés y el autoestrés, que diremos algunas pautas cuando llegue el momento. Pero, fíjense que trabajamos ocho horas diarias en nuestro lugar de trabajo. Ocho horas diarias nos guste o no nos guste el trabajo que hacemos. Ocho horas diarias en las que pasamos un tercio de la vida, de nuestra vida, un tercio. No es una broma. Y ese trabajo, esas ocho horas, hace que seamos independientes, que podamos gestionar nuestra vida económica, familiar, personal y de ocio, gracias a esas horas de trabajo. Esas ocho horas nos dan un autogobierno personal y una independencia. Y por eso nos da una felicidad, una tranquilidad. Le guste o no le guste, eso es así. Y la ciencia insiste, aunque no te guste, ese trabajo te da la felicidad. Por eso insistimos, esas personas que a las seis de la mañana, a las siete, el horario que tengan y toca el despertador. Y cuando toca ese despertador, te da una punzada en el interior profundo de tu ser y dices ¡Otra vez a enfrentarme a este trabajo! Pero ¿por qué, Dios mío, ocho horas de sufrimiento? Cuidado. Ahí estás equivocándote. Tienes que cambiar ese chip, como decíamos en nuestra primera reflexión, lo de Confucio. Escoge un trabajo que te guste y no trabajarás nunca. Pero aunque no te guste, y esto ya no lo dice Confucio, lo dice la ciencia moderna, científica con números grandes, aunque no te guste ese trabajo, te da felicidad si cambias el chip. Porque me hace independiente, me hace gestionarme, me hace pagar deudas, me hace tener un ocio, me hace cultivar mi familia, y todo eso son beneficios. Amén. De que hago con el trabajo, durante ocho horas, durante un tercio de mi vida, hago una relación social de colaboración, de soy útil a la sociedad en la que vivo, con mis ocho horas de trabajo. Creo una estructura tan importante para que este mundo avance en libertad, en derechos civiles, en derechos personales, en derechos sociales, gracias a que todos arrimamos el hombro para que ese trabajo me sea beneficioso para mí y también para los demás. Cuanto trabajamos, cuantas más horas trabajamos en grupo social, compartiendo nuestra humilde persona, nuestros humildes conocimientos con los demás, hacemos una visión neurotrófica trabajando, que significa mis conexiones cerebrales se hacen más fuertes, más profundas, amplía nuestro cerebro esas conexiones neuronales para que yo sea más resistente, más fuerte, en definitiva más feliz, porque activamos nuestro sistema inmune y nuestras defensas trabajando un tercio del día en nuestro trabajo, aunque no nos gustara. Pero si cambia el chif, su ingenio se fortalece, su sistema inmune se recrea y es neurotrófico porque hace que nuestras neuronas avancen y generen más actividad neuronal. un tercio del día que nos ayudan a enseñar a un nuevo día y a la luz y a la luz y a la luz de la luz y a la luz Gracias por ver el video